El presidente del colegio médico informó sobre el estado de salud de la doctora Isis Yapis. Los médicos definen hoy en una asamblea si se movilizarán exigiendo la anulación de la detención de la doctora. Ha llegado a tener una crisis convulsiva por gran estrés. Como le decía, son semanas que ha llevado esta tortura. Y ese ser humano que está antes de lo profesional está en este momento en un estado deteriorado. ¿Está estable, sí, doctora? Estable no, porque está delicado, está bajo medicamentos. Y esperemos, bueno, que la valoración pueda determinar realmente su gravedad, el cuadro clínico que pueda presentar. Al recibir este tipo de noticias ha hecho que haya convulsionado porque ya tenía algunos antecedentes, ha llegado a convulsionar. Y eso sabemos que cada convulsión puede causar algún daño cerebral y es por eso que la tenemos internada. Hoy en la noche tenemos una asamblea donde la asamblea seguramente se va a manifestar. Y seguramente estaremos en medidas de presión porque no podemos continuar más sumisos a estos abogados de Puerta Hospital y a estos juzgadores que hacen interpretación objetiva. No se descarta absolutamente nada. Hoy la audiencia, la asamblea lo va a determinar y seguramente las medidas van por ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!